Santi, vamos a meternos con el tema dengue, porque lo decíamos, está preocupando la cantidad de casos que se están reportando. Ayer se dio un nuevo informe, ¿y qué fue lo que se dijo? 7.661 casos de dengue, ahí acá en la provincia de Santa Fe. Esto del aumento, Mauro, que vos mencionás, bueno, superó el 30% en relación a lo que fue la semana pasada. De estos 7.661 casos, bueno, 341 corresponden a la provincia de Santa Fe. A ver, quizá hablar de números, es como cuando se habla del tema de COVID, ¿viste? Del tema de números, es difícil decir, che, esto es mucho, esto es poco. Bueno, lo cierto es que se superó casi más de un 30% en relación a la semana pasada, y esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros como ciudadanos, es decir, ver que hay un aumento que no para, que se sigue dando a gran escala, y que preocupa, preocupa tanto a las autoridades como a todos los ciudadanos que estamos obviamente en contacto con los mosquitos. Bueno, en relación a Chikungunya, bueno, hay 66 casos, 55 son de Rosario y 10 aquí en la capital provincial, y hay 14 personas internadas. Lo que usted mencionaba, el tema de los niños, es lo más preocupante, me parece a mí. Pero bueno, 14 personas internadas. Vamos a escucharlo a Jorge Prieto, que es Secretario de Salud, y a Carolina Cudos, que es Directora de Epidemiología, que esto decían el día de ayer cuando brindaron el parte diario, el parte semanal, mejor dicho, de dengue y chikungunya. La semana pasada habíamos tenido un reporte de 5.838 casos, esta semana son 7.661, donde el Departamento General Obligado sigue con un brote muy importante de 4.117 casos, y por supuesto todas las localidades que comprenden a este departamento. Algo que se ha duplicado también tiene que ver con la ciudad de Rosario, donde hay 1.252 casos, en 1.179 corresponden a la ciudad de Rosario, 25 corresponden a Valgorria y 28 a Pérez. Aquí en la ciudad de Santa Fe hay 381 casos, de los cuales 341 son de la ciudad de Santa Fe, después tenemos 19 casos que corresponden a Santo Tomé, que han crecido un poco, tenemos 4 casos que corresponden a Recreo y a Rincón 10 casos, y estamos viendo que esto se viene duplicando, y esto tiene que ver con algo que creo que hoy tenemos que llamar a la conciencia. Este es un virus que aparentemente ya lo estamos viendo que vino para quedarse, normalmente nosotros no teníamos aquí en la provincia de Santa Fe casos de chikungunya que eran antóctonos, hoy ya los tenemos, tenemos 66 casos a nivel provincial, de los cuales 55 están en Rosario, 10 casos aquí en la ciudad de Santa Fe. Lo que más recomendamos en esto es que no nos olvidemos de lo que estamos atravesando hoy para que durante todo el invierno y antes de llegar la primavera, volvamos a sanitizar y a sanear nuestros patios, a dar vuelta a los cacharros, a limpiarlos. El dengue tiene fiebre muy alta, con mucho dolor en todo el cuerpo y mucha cefalea, sobre todo atrás de los ojos, suele aparecer una erupción que aparece en forma bien roja la piel, de toda la piel y aparece más frecuentemente cuando baja la fiebre, entre el quinto y el séptimo día. En cambio, chikungunya se caracteriza también por tener fiebre, pero una fiebre de menor duración, en general tiene dos o tres días de duración, y el dolor, si bien uno por ahí lo referencia en todo el cuerpo, es bien articular, entonces por eso cuando el médico se toma el tiempo de indagar las características del dolor, es diferente, es un dolor bien articular, a veces las articulaciones están muy inflamadas, puede afectar pequeñas articulaciones como la de las manos, pero suele afectar las articulaciones también de las rodillas, de los tobillos, o sea, pequeñas y medianas articulaciones no afecta tanto las caderas y las grandes articulaciones. Y la erupción puede aparecer desde el principio, aparece en forma diferente en cualquier lugar del cuerpo, por ahí no pica tanto, tienen a veces los ojos muy colorados, como una conjuntivitis. En chikungunya por ahora tenemos circulación en la ciudad de Santa Fe, sobre todo en la zona de Alto Verde.